Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay Y el video que les traigo el día de hoy es bastante interesante Porque son las diferentes formas que existen para hacer dinero en Dropshipping De las formas que yo he aprendido Hablando con montones de Dropshippers que hacen muchísimo más dinero que yo Que hacen diferentes métodos, ok? Eso es lo que me parece muy interesante No solo hay una forma de hacer dinero en Dropshipping en Ebay Y no solo hay una forma de hacer dinero en Ebay propiamente también Ahorita al fin puro final también les cuento un poquito de eso Espero que no se me olvide a la hora de hacer este video Pero bueno, vamos, ok He conocido cuando estuve en Nicaragua hablando en línea con personas Gracias a que he estado aquí en YouTube He conocido a otras personas que se me acercan y conversamos Por ejemplo, Paco Alemán fue uno de los primeros Paco Alemán, para los que no lo conocen, es un Dropshipper mexicano Que usa optimización de título o SEO Que es uno de los temas que vamos a estar hablando ahorita Pero bueno, voy a comentarles de estos métodos que conozco No hago todos los métodos yo Sin embargo, sé que funcionan Porque conozco personas haciendo miles de dólares Haciendo estos métodos Antes de continuar Por favor, si no lo han hecho No sé por qué Por qué no lo han hecho Pero por favor, suscríbanse a mi canal Dejen un comentario Y denle like, por favor A este canal es su forma de mostrar el agradecimiento Se los agradecería mucho Y bueno, ahora sí Cuatro formas que conozco Que se puede hacer dinero haciendo Dropshipping en eBay Muy a grosso modo, ¿verdad? Porque todas esas se pueden combinar entre ellas también Pero para que se haga una idea Y un mindset De qué formas hay La primera Y fue la con la que yo inicié Haciendo Dropshipping en eBay Es una de las mejores Para las personas que están apenas empezando en este negocio Porque no se requiere de una tienda muy grande Ni muy vieja Para poder empezar a hacer este método Y es el Sniper Method ¿Ok? Básicamente lo que En lo que este método consiste Es en tomar productos De la plataforma de eBay Propiamente De otros vendedores Dropshippers Que ya están vendiendo el producto Y son productos que Eso está en mi entrenamiento gratis Que está abajo en la descripción El Sniper Method Lo que hace es tomar productos Que tienen ciertos parámetros Que se han vendido mucho En el último mes Y uno toma esos productos Y les baja el precio Usando el mismo título La misma descripción Nada más Buscamos otro Dropshipper Que ya esté vendiendo Por ejemplo Vamos a ver Esta billetera Digamos que esta billetera ¿Se ve? ¿Sí? Se ha vendido más de Cinco veces en el mes En mi tienda Yo soy un Dropshipper Y ustedes dicen Mira esta billetera Es Dropshipper Ya para saber Cómo hacer eso Vean mi entrenamiento gratis No voy a profundizar en eso Porque muchos de ustedes Ya lo saben Y los que no Pueden ir a ver ese entrenamiento Sin embargo Esta billetera Se vende muchísimo La venden en 10 dólares Ok Entonces lo que uno hace Es tomar ese mismo producto Con esas mismas imágenes Si ya ese producto Se está vendiendo No hay que cambiarle nada Se está vendiendo No lo cambiamos Entonces Ponemos el producto A 9.99 O si podemos competir Y bajarle más el precio Lo bajamos a 9 dólares Por ejemplo Y bueno Eso lo que va a crear Es una posibilidad Muy alta De que nuestro producto Se venda Entonces ¿Por qué este método Es bueno para personas Iniciando? Porque Con pocos productos Tenemos más chances De vender ¿Verdad? Es mejor Ponernos a vender Esta billetera Que se ha vendido Cinco veces en el mes Que déjenme No sé Traer cosas aquí Para ilustrar Que poner estas dos cosas Que nada más Nos gustaron Como se veían Que bonitas se ven Voy a ponerlas a la venta Entonces Es mejor haber tenido Solo esta Que haber tenido esas dos Entonces Entiende la idea De lo que quiero decir Con el Sniper Method Y por qué es bueno Para personas Que están iniciando Con tiendas pequeñas Que no tienen mucho límite Etcétera Etcétera Ahora Esto me lleva Al siguiente método De dropshipping Claramente También podemos hacer La forma en donde El otro método En donde no estamos buscando Qué tiene la competencia Qué están vendiendo Otros dropshippers En Ebay Y tener mucho éxito Por ejemplo Si yo hubiera tenido Un muy buen sentido Un muy buen feeling Y yo digo Sin saber nada Yo creo que esta billetera Que está aquí No sé En Amazon Digamos que esta billetera Es de Amazon Siento que esta billetera Tiene mucho chance De venderse Tiene buenas Buenas calificaciones Se ha vendido Tiene 100 reviews Reviews son como Comentarios Que las personas Han dejado En Amazon Por ejemplo De ese producto Entonces yo voy Y lo coloco Pues igualmente Coloque un producto Muy bueno Y eso me lleva A optimización de título O SEO Search Engine Optimization Este método Funciona también Muy bien Sin embargo No siempre vamos a tener El Ya he usado como He usado como 10, 15 veces Esta billetera Para este video Pero bueno No siempre vamos a encontrar Billeteras O sea Cosas que se venden 5 o más veces Si seguimos ese ejemplo Pero Podemos aprender a sentir Un feeling De cuáles productos Se venden Tienen chances De venderse en eBay Y lo que hacemos Y lo que hacemos es Encontrar productos Ya les voy a explicar Un poco más Lo que hacemos es Encontrar productos De plataformas Que Ok Tengo muchas cosas Que decir Del Search Engine Optimization Déjenme organizar Las ideas Porque me han dicho En los videos Que ando por todo lado Entonces Ok Ese método Requiere de muchos Más productos En nuestra tienda Número uno Porque no siempre Vamos a tener Un home run Un home run Es un producto Que se vende 5 o más veces En eBay Como es el caso De Sniper Method El SEO O optimización De título No tiene Todo el tiempo Home runs Entonces tenemos Que tener una tienda Más grande Tenemos menos Sell through rate O menos chance De vender Este tema Del sell through rate Lo he explicado En otros videos Y es cuántos productos Vendemos Y cuántos productos Tenemos en nuestra tienda Básicamente Es una división Entre ellos dos Entonces Nuestro sell through rate Es más pequeño Porque tenemos Muchos productos Y vendemos menos Ok Entonces ¿Por qué alguien haría Este método? Diría alguien Y aquí les voy a dar Un par de razones Muy válidas La primera Es Podemos elegir De cuál suplidor Vender O encontrar Nuestros productos Por ejemplo Si yo quiero Publicar productos Solo de Sears O de Kmart Puedo entonces Hacer Optimización de títulos Voy a Sears O a Kmart Nada más Y me dedico A encontrar productos Que cumplan Mis parámetros Ok Ahorita voy a hablar De cuáles parámetros Eso es una ventaja Grandísima Especialmente Para ustedes Muchos de ustedes Que hayan estos videos Que son de Latinoamérica Porque no pueden usar Suplidores como Home Depot A veces como Walmart A veces les cancelan Mucho las órdenes A personas de Latinoamericanas Entonces Entonces Este es un método Muy efectivo Porque podemos elegir De dónde encontrar Nuestros productos Y podemos usar Proveedores Que solo acepten Paypal De hecho Tengo un video Sobre una británica Se llama Becky Que usa este método De optimización De títulos Y bueno Ahí compartimos Un poco la idea De cómo ella Hace dropshipping Usando este método ¿Qué requiere este método? Que no requiere El Sniper Method Aprender a construir Títulos Ok Porque lo que hacemos Es apalancarnos Del uso de palabras Claves Que los usuarios En eBay Van a buscar Por ejemplo Una vez más Si yo Bueno No una vez más Vamos a usar otro producto Este es un celular Que tiene la pantalla Quebrada Es mi celular Es un Samsung Galaxy S5 Entonces Claramente Alguien que quiere Un Galaxy Samsung S5 No va a poner O sea Si yo pusiera en el título Cellphone Brand new cellphone Nada más De título Celular nuevo Entonces ¿Quién va a saber Que es un Samsung Galaxy S5? Hay diferencias Yo pongo Samsung Galaxy S5 White 8 megapíxeles De celular RAM Tanto Pantalla Durable Con garantía Free shipping Etcétera Todas esas palabras Como pueden ver Hace una diferencia Hay más chances Que alguien use Esas palabras Que use Cellphone new Para un Samsung Galaxy S5 Es un caso Muy extremo Pero es para Ilustrar a lo que Me refiero Entonces tenemos Que aprender A crear buenos Títulos Y bueno Eso tiene que ver Un poco con el tema De optimizaciones De títulos No Parámetros Antes de terminar Con la optimización De títulos O SEO Parámetros ¿Cómo sabemos ¿Cómo sabemos ¿Cómo sabemos qué productos Encontrar? O sea Está bien Yo quiero solamente Usar Sears O Kmart Para seguir el ejemplo Que mencionaba antes Entonces ¿Cómo hago? Para sólo Conseguir Los productos Más buenos De Sears O Kmart Muy simple Sears y Kmart También tienen usuarios Que compran productos Entonces Lo que hacemos es Ok Vamos a buscar los productos Que más se venden En Sears Y Kmart Entonces Buscamos productos Con tres Usualmente Si están iniciando De hecho mejor Busquen productos De sólo Cuatro estrellas En Sears O Kmart Y Otra Cosa muy importante Es que tenga Reviews Reviews Son como calificaciones No queremos Poner un producto Que tenga Ok ¿Cuál producto Ustedes preferirían Vender? Si hacen SEO O optimización De títulos Un producto Con cinco estrellas Y un review O sea Una persona Lo ha calificado Lo ha comentado O un producto Con cinco estrellas Y con cien Reviews Sin comentarios De usuarios ¿Cuál es? ¿Cuál de los dos Creerían ustedes Que se vende más En Sears O en Kmart? Claramente El segundo Entonces bueno Básicamente Eso es La idea Del SEO Y ahora vamos a hablar De la fusión De esos dos Y este es uno Que me gusta bastante Y es uno Que les Ay Qué picazón Perdón Hay uno que me hace Que me gusta muchísimo Porque combina los dos Y le han creado Un grupo Un nombre así Extraño También En otras Otras personas Que es Sniper Y optimización Ok Le dicen como Snipe Snipe Timización Algo así Ok Básicamente Lo que eso va a hacer Es buscar productos Que tienen chances De venderse en Ebay Buscamos otros Sellers De Ebay Que están vendiendo Productos exitosos ¿Y qué hacemos con eso? Si no podemos competir Con el precio De hecho Hay un video Que yo tengo Que es como Y la razón Por la que no vendes Es la siguiente O algo así Y sale una muchacha Así haciéndose así Que en la cabeza Y un comentario Que recuerdo Que no se me olvide Es No hombre Con ese precio Me muero de hambre Mejor no sé Un comentario así Todo frustrado ¿Verdad? Yo entiendo eso De hecho a mí me pasa también Entonces una de las opciones Es si esta billetera La tienen a 8 dólares Demasiado barata No puedo Competir en precio Entonces lo que hacemos es Número uno Publicar esa misma billetera Pero Con un precio más alto Entonces ustedes dirán Entonces ¿Quién me va a comprar a mí? Nadie me va a comprar a mí Bueno Lo que hacemos es buscar Clientes diferentes Por así decir ¿Cómo hacemos eso? Creando un título diferente Ok Dejamos palabras Que sean Claramente Describan Nuestro producto No vamos a poder decir Esto es un No sé Un chayote Muy saludable Un vegetal No ¿Verdad? No sé por qué Dije chayote Pero bueno No sé si saben Que es un chayote En Costa Rica ¿Sí? No sé ustedes Ahí dejen en los comentarios Por favor Pero bueno Este Cambiamos palabras pequeñas Por ejemplo No sé si Esto no decía Que era de cuero Y en la descripción En Walmart O en Amazon Dice que es de cuero Ustedes pongan Letter De cuero ¿Verdad? Entonces ya con eso Una persona que dice Busca Wallet Letter Letter Perdón Va a decir Ah ok Se encuentra esta billetera Que es la que yo estoy vendiendo A 15 dólares A diferencia de encontrársela De la otra persona ¿Verdad? Entonces se entiende la idea Ahora sí Si esta billetera Decimos ok No puedo encontrarla O no me gustó No sé O no quiero publicar Esa billetera O bueno Ya la publiqué Ahora ¿Qué hago? Quiero hacer Snipe Timización Entonces Lo que uno haría Es buscar productos Muy parecidos De nuestros suplidores De preferencia De hecho Si solo podemos Usar productos De Sirs y Kmart Si esta billetera Está en Amazon Lo que yo haría Es ir a Sirs o Kmart Y buscar productos Que se parezcan mucho a ese Porque se ha estado vendiendo Ese producto Entonces si ponemos Productos similares Con un precio más bajo O productos similares Mismo precio Pero con un título distinto O muy similar O sea Pequeños cambios Eso nos va a ayudar Porque claramente Estamos vendiendo un producto Que en Ibis Se ha estado vendiendo Nuestro producto Puede que sea diferente Pero igualmente Nos ayuda a posicionarnos ¿Verdad? Porque es un producto Que sabemos que tiene movimiento Creo que Se entiende la idea De Snipe Timization Es como le dicen en inglés Ya este A ver que tres Muy grandes Y a ustedes les puede servir Para iniciar en su negocio Y ahora Uno muy interesante Muy muy interesante Es el tema De gente que usa Básicamente el cashback Vive del cashback Ok Tiene unos márgenes de ganancia Ah bueno Se me olvidó Optimización Y optimización de títulos Con Sniper Ayuda a poner el precio Que a uno más le conviene Ok Si ustedes quieren tener Un markup O un Porcentaje de ganancia Sobre ¿Verdad? Su producto Del 20% Del 30% Lo pueden hacer Porque ustedes No están directamente Compitiendo con otra persona Si no están poniendo Rankeando su producto Con sus propias reglas Por así decir Claramente No vamos a usar reglas Como desquiciadas Como ok 200% de ganancia ¿Verdad? Entonces mi producto Vale 100 dólares Lo pongo en 300 Y como es mi producto Pues no importa No me importan los demás Claramente no Busquemos Poner un precio Que nos deje Un margen de ganancia Pero tampoco Tiene que ser súper bajo Mientras ustedes Puedan mantener Un profit Del 5, 10, 15% Con sus tarifas De Paypal Y de eBay Está bien Ok Ahora sí Cashback La estrategia de cashback Estas personas Tienen Número uno Muchísima paciencia Y eso bueno Slow and steady Wins the race Dicen que los que ganan Despacio y consistentes Ganan la carrera eBay es de hecho Básicamente eso Crecer una tienda eBay toma tiempo Al inicio Y es donde muchas personas Dejan tirado esto ¿Verdad? Eso es bueno Cashback El cashback Si usamos Top cashback Bifrugal Ebates Muchas otras páginas De cashback Que en este momento No recuerdo El cashback Cae cada 2 o 3 meses A veces 4 Porque Estas tiendas de cashback Tienen que asegurarse 100% Que nunca hubo Un retorno Del producto Porque si no Nos van a dar dinero Sobre algo Que no compramos El cashback Tiene que también Asegurarse Que el procesador De pago Estaba ya Literal Hecho el pago A Walmart O Amazon Donde compramos Nuestro producto Y usamos el cashback Entonces bueno Varias variables Que hacen que este Tome tiempo En llegarnos El cashback Puede andar De 4% Al 10% Dependiendo de la Plataforma Donde ustedes Busquen el cashback Ebates Bifrugal Top cashback Por ejemplo Este Pucha hay otra Que tengo en la punta De la lengua Que es Ok Giving assistant El cuarto Bueno Esas son páginas De cashback Dependiendo de la página Va a haber un cashback Diferente Para el mismo Suplidor Por ejemplo Walmart Puede ser 5% 6% 7% Dependiendo del suplidor Y también sube y baja Dependiendo de la temporada Básicamente Walmart Ofrece 3% De cashback En febrero Y más bien En diciembre Por ejemplo Ofrecería un cashback Super bajo Porque saben Que todos van a comprar En Walmart Es navidad Y en enero Y febrero Que las ventas Andan más bajas Suben un montón El cashback Porque quieren que las personas Pues compren más Entonces Estas personas Usan esta estrategia Por ejemplo El 5% Sobre De cashback Más Acumulan Muchos otros cashbacks Como Tarjetas de crédito De débito Que aplican cashback Usan gift cards Bueno Gift cards No tendría que ver Con el cashback Entonces usan Tarjetas de crédito Que dan cashback Y usan páginas Que dan cashback Y ese cashback Dura un tiempo En llegar a su cuenta Pero Ponen los precios Tan tan bajos Y se Y se Apalancan O se agarran Del cashback Que les caen Los siguientes 2, 3, 4 meses Y entonces Venden muchísimo 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 volumen Pero entonces No tienen como ganancia Neta Por el producto Digamos Un producto Que les cuesta 80 Bueno les cuesta 100 dólares En Walmart Lo ponen a 100 Digamos que tienen Unas tarifas Del 15% Entonces bueno Lo tienen que vender A 115 dólares Para tener Cero ganancia Entonces digamos Que lo ponen A 116 dólares O sea Un profit margin Neto Del 1% De ganancia Entonces Bueno 1% no De un dólar de ganancia Perdón Un margen muy pequeño Al fin de cuentas De verdad Entonces esta persona Gana como 7, 10% De cashback En esa venta Entonces dentro De 2, 3 meses Por ese producto Que vendió Le cae toda esa ganancia Ahora si Que es muchísimo más Entonces Bueno Espero que se entienda La idea De esta estrategia De cashback Bueno Más bien De todos estos métodos Que existen Para hacer dinero En línea En dropshipping Ebay Y bueno Estos son los métodos Que he conocido Hasta el momento De personas Que hacen dinero Haciendo dropshipping En Ebay Básicamente Básicamente Estos son los suplidores En los Estados Unidos Y si Todos ellos Conozco personas Que hacen Por ejemplo Sniper Mark El de DS Genie Maneja como 10 mil dólares De ganancia Optimizaciones De títulos Conozco De hecho Pronto Espero tener la oportunidad De hablar con él Se llama Paul Hizo 15 mil Hace 15 mil 20 mil dólares Al mes Haciendo optimización De títulos Snipetimization El de cambiar Los métodos Becky Ha estado Utilizando más Y más ese método La última vez que Escuché de ella Hablando de eso Este Bueno Ese método También ayudaba A tener más ventas Y aumentar Los chances De ganancias De hecho Conozco personas Que antes Solo hacían Sniper Y ahora hacen Snipetimization Y conozco personas Que solo hacían Optimización de títulos Y ahora hacen Snipetimization Entonces bueno Este Esta es el tercero Y el cuarto Conozco una persona Que usaba solo Amazon Pero con ganancias Muy muy marginales Y hacía como 15 mil dólares Ok Entonces bueno Yo con que gané Un día el 20 30% Mis primeros meses De esos montos Feliz Entonces bueno Eso sería todo Para este video Video bastante extenso Creo Llevamos casi 20 minutos Espero que les haya servido Esta información Y bueno Sí Los invito a darle like Comentar y suscribirse Por favor Se vienen Cosas muy buenas En los siguientes meses Semanas Esperemos que pronto Tengamos Dias Booster Disponible para ustedes Va a ser un monitor De precios Y va a ayudarles A enlistar A encontrar productos Que son rentables De una forma muy fácil Y muy sencilla Que no quiero comentar Pero estoy súper emocionado Porque no hay Software que he visto Que hagan eso Y bueno A la espera Nos estamos viendo gente Un gusto Gracias 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 Gracias